Lo que hoy somos es el resultado de las decisiones y las siembras que hicimos en el pasado. Punto. Proverbios 13 y 16. Las personas sabias piensan antes de actuar. Piensa antes de hacer cualquier cosa. Piensa en las consecuencias. Porque sabe que lo que siembra hoy tendrá su cosecha mañana. Es increíble cómo, por ejemplo, las decisiones más importantes de nuestras vidas las tomamos emocionalmente, no racionalmente. El sabio qué hace? Piensa antes de actuar. ¿Pensás antes de actuar? Cuidado con lo que siempre. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué estás sembrando hoy que cosecharás mañana? Escúcheme bien. ¿Qué estás sembrando hoy que vas a cosechar mañana? Porque lo que hoy plante es, terminarán comiendo los tuyos y vos mismo. Así que cuidado. Vamos a la Biblia y quitemos principios importantísimos que nos ayudarán. Vamos a empezar con Gálatas 6, del 7 al 10. Gálatas 6, del 7 al 10. Vamos a recorrer mucho la Biblia. Algunos versículos les voy a pedir que anoten. Otro que me acompañen para no terminar muy tarde. Si me pueden poner el temporizador también les voy a agradecer. Me encanta esto. Dice así. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia, de la fe. Así de cortito. Podemos quitar muchísimas, muchísimas principios, claves. Que nos van a ayudar en la vida. Y vamos a estar viviendo más principios en la palabra de Dios. Y quitaremos esos principios de verdad que nos van a ayudar mucho en nuestras vidas. Son de siembra y cosecha. Por ejemplo, Gálatas 6 y 9. Es un principio espiritual. Miren cómo dice la versión NTB. En Gálatas 6 y 9, NTB dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos. Guau, ¿verdad? Qué lindo. Me encanta. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué dice no nos cansemos de hacer el bien? Porque para hacer pavadas, para meter la pata, no nos cansamos. Increíble. Tenemos una resistencia para equivocarnos. Para estar muchas veces en las tonterías podemos aguantar muchísimas cosas. Pero para hacer lo correcto, sí nos cansamos. Ay, ya estoy cansado de tanto ayudar y no recibo nada. Estoy cansado de perdonar y me siguen fallando. Para lo bueno nos cansamos. Y dice acá, a su debido tiempo, no a tu tiempo, a su debido tiempo vamos a cosechar. El tema es que Dios no llega tarde. Dios llega cuando tiene que llegar. El problema somos nosotros que vivimos muy acelerados en muchas cosas. Que no tenemos paciencia. Dios llega cuando tiene que llegar. A su tiempo vamos a cosechar, no a tu tiempo. Yo les hablé ya de las oportunidades anteriormente. Hay veces que nosotros le pedimos a Dios cosas y no nos da y nos desesperamos y queremos ayudarle a Dios tomando atajos que lo único que hacen es embarrar la cancha. En vez de tener paciencia. Porque Dios no es que es malo. Dios te ama al punto de que si no estás preparado para esa oportunidad, Él no las presenta todavía para que justamente las aproveches cuando estés preparado. A su tiempo vamos a cosechar. ¿Pero cuál es la condicionante? Si no desmayamos, si no renunciamos. ¿Y qué vamos a cosechar? Numerosas bendiciones, dice. Numerosas bendiciones. A su debido tiempo vamos a cosechar. Así que no te rindas. Resistir, avanzar, creer, seguir sembrando cosas buenas. Hay que decidir hacer el bien y perseverar en ello. Decidir hacer el bien y perseverar en ello. Manejamos, miren, si no perseveramos no vamos a ver los frutos. Y lo que vale la pena cuesta y tarda. Cuesta y tarda. Ahora quiero manejar con ustedes principios básicos de la siembra y la cosecha. Que es fundamental. ¿Ustedes saben que todos los días siembran aunque no lo hagan? No. Sí, sembramos cosas buenas y sembramos cosas malas. Yo voy a decir, no, no, hoy no voy a sembrar nada. Voy a quedarme acostado todo el día en mi cama. Está sembrando araganería. Vas a cosechar pobreza. Todo el día, hermanos, estamos sembrando algo. Todos los días algo estamos sembrando en nuestras vidas. ¿Qué estás sembrando? Y quiero empezar con este primer principio. En primer lugar, y escúcheme bien, solo se cosecha lo que se siembra. Punto. Si sembraste naranja, no vas a cosechar mango. Me explico. Si sembrás maíz, ¿qué vas a cosechar? Maíz, no trigo. No hay secretos. Si siembras división, vas a cosechar división. Si siembra justicia, vas a cosechar justicia. Así también si siembras recursos, vas a cosechar recursos. Para mí siempre fue así, siempre es sencillo. Es un principio básico, es un principio espiritual, es un principio natural. Te pregunto también, ¿estás sembrando en otros? ¿Y qué estás sembrando en otros? ¿Estás sembrando en otros y qué estás sembrando en otros? Mateo 7.12. Vamos ahí. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. Mateo 7.12. La regla de oro, dice ese versículo. Miren lo que dice. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Haz con los demás lo que quieran que hagan a ti. Es una ley espiritual, titulada en la Biblia la regla de oro. Siembra y cosecha. ¿Qué estás sembrando en los demás? Por eso generalmente a la gente generosa le va bien en la vida. Es algo increíble. Aunque tengan momentos difíciles a la larga, ¿algo pasa a su favor? Porque son generosos. Y muchos me dicen a mí, y voy a llegar a ese punto, pastor, pero fulanito o fulanita son de sembrar porque tienen. Y yo te pregunto, ¿no será que porque siembra tienen? Porque nosotros esperamos tener para sembrar y Dios ya no dio todo. Y yo no estoy hablando solamente de recursos económicos, no. Estoy hablando de muchísimas otras cosas. ¿Qué estás sembrando en los demás? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Con eso, hermano, ya nadie va a más estafar. Con eso nadie va a ser infiel. Con eso ya nadie va a robar. ¿Por qué? Porque nadie quiere que se le estafe. Nadie quiere que se le sea infiel. Nadie quiere que se le robe. La regla de oro lo dice. ¿Ya saben por qué es la regla de oro? Otro principio. Entonces, el primer principio. En primer lugar, solo se cosecha lo que se siembra. Atendé que es lo que estás sembrando, porque eso vas a cosechar. No le puedes decir al Señor, planté mango, que me sale la naranja. No, va a salir de mango. Así que atendé que lo sembras. ¿Qué estás sembrando? No todas, escuchen bien, pasen el corazón. No todas nuestras adversidades son el resultado de una mala siembra. Escuchen bien. Salud, tienen problemas financieros, familiares, infortunios. Por algo será, dice la gente. No, no necesariamente es así. No necesariamente es por algo será. Muchos se preguntan, ¿por qué la vida le trata tan dura? Porque tal vez es lo que hemos sembrado, ¿cierto? Seamos sinceros. O quizás si es que no sembró nada malo, pero aún así recibe muchas veces cosas así malas, tranquilo, posiblemente sea solo una prueba que está atravesando. Pero la sinceridad nos ayudará a ver que estamos sembrando en el campo de la vida. Hay veces que realmente recibimos lo que dimos. Hay gente que me dice, no, pero yo no sembré eso. Entonces es una prueba en tu vida. ¿Quién no tiene prueba en la vida? Pero no te confundas, sé sincero, sé sincera contigo mismo. Es una prueba o una consecuencia. Son dos cosas diferentes. Ay, pastor, estoy pasando por una prueba, mi esposa me pilló con otra. Tu esposa está pasando una prueba, a vos estás pasando una consecuencia. No te engañes. ¿Te recuerdan? No te engañes. Sembraste eso. Pobre ella que pasa una prueba que Dios le sostenga. Pero vos, vos estás librando una consecuencia. Las pruebas no estaban para el cristiano morir, las pruebas estaban para que el cristiano crezca. El rey David decía, en mi prueba me hiciste ensanchar, decía. En mi aflicción, me hiciste crecer, dice otra versión. Pero sincerate. Si estás pasando un problema en la situación, ¿es algo que sembraste o es una prueba que estás viviendo? Si hay una prueba, tranquilo, Dios va a formarte, va a hacerte más grande. Pero si hay una consecuencia, pedir perdón, arrepentite. Otra cosa que tenemos que entender de la siembra, para aquellos que lo hacen en silencio. Muchas veces lloran en los secretos todo lo que hacen por otros, oran por otros, siembran otros y no ven aparentemente nada. Eso les puedo decir, por ejemplo, para que entiendan mejor a los padres. Padres con hijos jóvenes, adolescentes que están rebeldes, apartados, lejos. No te canses de hacer el bien. La vida ya es dura y hasta parece injusta. Por lo que hacen ustedes y terminan recibiendo. Pero aquí va una promesa de parte de Dios. Mientras dura esta prueba, está en Salmo 126.5. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. Me gusta ahí como dice esa parte, pero lo dice lo mismo en sus Biblias. Salmo 126.5 dice. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Amén, hermano, ¿verdad? Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Pase en tu corazón. Ingratitud, queja, falta de reconocimiento de lo que parece que reciben hoy. Pero no desistas, dice la Biblia, porque los que cosecharon o los que sembraron así van a cosechar con gritos de alegría. Con gritos de alegría. Es una etapa, es un periodo nomás. Ya le dije, el diablo quiere que pienses que tu momento es permanente. Y es solo eso, es un momento de prueba. Vienen mejores tiempos. Por eso dicen, Galatas, no te canses de hacer el bien. Porque lo que primero va a venir a tu mente es dejar de hacer el bien si estás recibiendo mal. Pero Dios te dice, no te canses de hacer el bien. A su tiempo vas a cosechar lo que estás sembrando. Vas a tener que perseverar. Aparte, el hecho de sembrar ya es una bendición porque solo uno da lo que tiene. Vos no podés dar lo que no tenés. Vos no podés sembrar algo que no tenés. El hecho de estar sembrando ya habla de que es una persona bendecida. Tenés algo que dar. Eso es una bendición. Poco o mucho es algo. Otra cosa, y escúcheme bien. Asegúrate de estar sembrando siempre buenas semillas. Porque también hay malas semillas y vamos a hablar de eso. Lo que hoy somos, escuchen bien, es el resultado de las decisiones y las siembras que hicimos en el pasado. Punto. Lo que vos hoy sos es el resultado de lo que decidiste ayer y sembraste ayer. No te quejes. Si no te gusta el fruto, cambia de semilla, arranca de ese árbol, pero empecé a plantar correctamente. Y lo que seremos mañana, lógicamente, es el resultado de lo que hoy sembramos y decidimos hacer hoy. Miren lo que dice Proverbios 13 y 16. Anoten nomás. Proverbios 13 y 16. Es cortito, vamos a decir, memorizan. Las personas sabias piensan antes de actuar. Punto. Proverbios 13 y 16. Las personas sabias piensan antes de actuar. Piensa antes de hacer cualquier cosa. Piensa en las consecuencias. Una persona sabia piensa antes de actuar porque sabe que lo que siembra hoy tendrá su cosecha mañana. Es increíble cómo, por ejemplo, las decisiones más importantes de nuestras vidas las tomamos emocionalmente, no racionalmente. La segunda decisión más importante de la vida, la primera es seguirlo, no es Cristo, es, por ejemplo, con quién me voy a casar. Yo no me imagino a nadie, te vas a ver tu currículum, ajá, se recibió, ajá, 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 oh, oh, mira, yo me quiero casar. No te conviene, no es, no me importa, nosotros contra el mundo. Y tomaste una decisión emocional, la decisión más importante de tu vida, emocionalmente. Ah, entonces, pastor, yo me puedo casar con alguien, no me gusta si tiene buen currículum. No, lógicamente te tienen que gustar. Pero, te sentaste a ver con quién te vas a casar. Yo sé, pastor, que él va a cambiar. O sea, un clásico. Yo le voy a ayudar, ay, mira, ya sos el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea. Y te casaste. Y mira que Dios, Dios no me dijo nada, pastor. Le gustó a tu mamá, a tu papá, a tu amigo, a todos los... Una decisión emocional. ¿Hasta qué carrera vamos a seguir emocional? Algunos toman decisiones racionales. Yo siempre quise hacer tal cosa. ¿Y dónde, pastor? No, hay una cesta que no es sencillo. Cien se inscriben en el primer año. Para el tercer año son 42. 58 ya abandonaron la carrera. ¿No era que era la carrera de su vida? Y de esos 42 que quedan, 15 van a recibirse. No, pero, pastor, hay una situación económica de eso. Yo conozco gente que vende marmolada en la calle con tal de pagar su estudio y se recibe. ¿Por qué? ¿Por qué están convencidos de lo que están haciendo? ¿O no? Decisiones emocionales para la carrera que va a ser lo que use para sustentar tu vida. ¿El sabio qué hace? Piensa antes de actuar. ¿Pensás antes de actuar? ¿Pensás antes de sembrar? Mirá, lo que voy a hacer va a tener estas consecuencias. Cuidado. Cuidado lo que plantas. Miren, otro principio. Hay un tiempo, y es muy importante, entre la siembra y la cosecha. Así que tenga paz y paciencia. Algunas cosechas tardan más que otras. Lo que vale la pena, cuesta y tarda. Y tarda mucho, muchas veces. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Sembremos lo correcto. Hasta la naturaleza se ve. Hay una fruta que a mí me gustaba mucho, porque ya no como, ¿verdad? Que es el dáctil. ¿Conocen el dáctil, verdad? Esa es una fruta que los paisanos siempre comen, ¿verdad? Rica fruta. Esa fruta, dicen algunos, que tardan en 35, 40, 70 años en salir. Puedo plantar hoy la planta, y en 40, 70 años recién vas a comer. Pero ¿para qué voy a plantar si yo ya voy a estar muerto? Es el punto. Hay veces que vos no vas a ver el fruto. Pero la gente que viene después de vos, sí. Y está bien, porque yo les amo. Hay cosas que yo hago por mis hijos que ellos no saben. Que alguna vez van a ver, yo ya no. Hay cosas que yo ya estoy haciendo por mis nietos, que no tengo ninguno. Hay cosas que hicieron tus padres que vos no sabes, pero algún día sabes. ¿Qué estamos haciendo? No nos cansemos de hacer bendecir generaciones. Hay veces que no veremos la siembra que hicimos, pero quiero decirte que hay veces que esas cosechas, nuestros hijos y nuestros nietos van a ver. Y eso es bueno, porque son gente que yo amo. Los padres me van a entender. La vida está llena de historias de personas que sembraron lo bueno, y sus generaciones fueron bendecidas por ellos. Hay una historia que quiero contarles rápido, que habla también de lo que un padre sembró y que su hijo heredó y no se dio cuenta hasta que llegó el momento. El rey David tenía un buen amigo, su mejor amigo. Se llamaba Jonathan o Jonathan. Era el hijo de Saúl, el príncipe. Eran amigos, amigos, se amaban. Jonathan inclusive le dijo a David, escúchame bien David, yo sé que vos vas a ser rey. El príncipe heredero le dice a David, vos vas a ser rey, no yo, vos vas a ser rey. Y estoy feliz contigo, David. Imagínense. Y David la amaba a Jonathan. Y empezó Saúl a perseguirle a David por los celos y la envidia de un hombre endemoniado lastimosamente. Y en un momento dado, viene la noticia a David que en batalla muere Saúl y Jonathan. David llora, se arranca la ropa, llora amargamente, sufre. Pero eso le da la oportunidad para ser rey. Y él agarra y llega con su séquito, con su valiente a tomar el reinado. Y mientras él llegaba al palacio, todos los leales a Saúl empezaron a oír. ¿Por qué? Porque la tendencia era matarla a toda la competencia. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces empiezan a oír, entre ellos, había una niñera de uno de los príncipes, hijo de Jonathan, que era muy bebé. Un príncipe que se llamaba Mefiboset. Y esta mujer, tratándole de salvar la vida a ese niño, la agarra al niño y al huir tropieza, cae. Y el niño se golpea y queda paralítico, inválido. Igualmente la agarra, le sube en su hombro y le lleva a una ciudad lejana donde David no le encuentra y le mate. O alguien de su equipo, porque era el heredero. Mefiboset queda lisiado de por vida, dice la Biblia. Y se va a un lugar que se llama Lodebar. La traducción literal de Lodebar era donde los sueños mueren. Y David un día, una mañana, ya siendo rey, muchos años después, Dios toca su corazón y dice que hay alguien de la casa de Saúl o de mi amigo Jonathan. A quien yo pueda devolverle el favor que mi amado amigo Jonathan hizo conmigo. Y me amó tanto. Y le llama a todos los empleados antiguos del palacio y entre ellos uno le dice, yo sí le conocí a todos los hijos y eso. Y sabe que mi rey queda uno y es el hijo de Jonathan. ¿Y dónde está el hijo de Jonathan? Está allá en donde los sueños mueren, en Lodebar. Mándanla a traer. Y se va al séquito a buscarle. Y me imagino un Mefiboset en el piso arrastrándose, porque no podía caminar, no había silla, rueda, hermano. Viendo el séquito de David venir, al ejército de David venir. Y la gente diciéndole, vienen a buscarte, Mefiboset. Y acá me fui a la... Acá muero, ¿verdad? No van a venir a buscarme para otra cosa, sino es para matarme. Se van a estar buscando todos los que quedaban. Me van a matar. Y viene y dice, vos, vos quién soy. Y sí, yo soy Mefiboset, hijo de Jonathan. Están, nieto de Saúl. Bueno, vamos. Y le suben a la carreta y le llevan junto a David. Y ella se fue así. Cuando llega enfrente a David, le mira a David y le dice, vos quién sos. Mefiboset. Mefiboset. Tu papá era Jonathan, sí. Acá estoy mi rey. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo me vas a matar? Tu papá me amó muchísimo. Me guardó, me protegió. Yo quiero decirte a vos, Mefiboset. Por amor a tu padre, Jonathan. Vos a partir de ahora no vas a ser el mendigo en el lugar donde los sueños mueren. Vas a estar en mi mesa. Vas a comer de mi comida. No va a haber diferencia entre vos y todos mis hijos. Vas a ser su hermano. Lo que tu papá hizo conmigo, sembró en mi corazón. Hoy vas a vos cosechar. Él fue un amigo leal. Él fue fiel. Así que a partir de ahora, Mefiboset, vos vas a comer en la mesa conmigo. No te voy a matar. Vas a ser mi hijo. Y Mefiboset a partir de ese día dejó de ser el mendigo. Ahora va a ser un príncipe. Pero ahí no termina la historia. Después de mucho tiempo, uno de los hijos de David se levanta contra su propio padre y le hace un golpe de estado. Y David puede huir con sus valientes, huye y este hombre agarra al reinado. Todos los leales a David se fueron con David, pero alguien quedó con el nuevo rey, traicionándolo a David. ¿Quién fue? Mefiboset. Después de un tiempo, David vuelve a conquistar el reinado. Le hago corto a la historia. Llega al lugar. Los valientes de David mataron al hijo rebelde de Asalón. Le mataron. Y cuando llega, le ve a Mefiboset ahí. Y ahí Mefiboset habla. Y yo ahora sí no me salvo. Le traicioné al que me abrió su puerta. Me fui a la B. Y no puedo correr porque estoy inválido. Los otros corrieron y algunos murieron. Y viene David y dice en la Biblia, no. Me imagino cómo era así. Me traicionaste, bueno. Pero ¿sabes qué? Tu papá sembró fidelidad y lealtad. Así que yo, a pesar de lo que me hiciste, te perdono. Y te voy a amar como un hijo. Y no voy a hacerte yo desleal ni infiel. Así que de mi mesa de nuevo vas a comer. Esa historia no es solamente de lo que pasó hace dos mil, tres mil, cuatro mil años. Esa historia se repite siempre. Yo veo gente que me dice, o sea, que ese señor era un buen tipo, Shiloh. Esa mujer era excelente. Tu papá era un buen tipo. Tu mamá era excelente, mujer. ¿Qué te puedo servir, Shiloh? A mí me ayudó en tal cosa, en tal situación. Una de las semillas más grandes que vos puedes sembrar en tu siguiente generación es el buen nombre. El buen nombre te abre puertas. El buen nombre no se va con la devaluación o con el dólar bajo alto o con... No, queda. ¿Qué estás sembrando para los que vienen? Mefiboset fue desleal, pero con un hombre que le juró lealtad a su padre y cumplió aunque le querían perjudicar. Y así también es Jesús. ¿Nosotros somos Mefiboset? ¿Cuántas veces le traicionamos a Cristo y él vuelve a decirnos, te perdono? De mi mesa vas a comer otra vez. Y no solamente porque dice que no hay ni otro registro que Mefiboset la haya traicionado otra vez a David. Habrá aprendido en la lección, ¿verdad? Pero nosotros ¿cuántas veces lo hicimos? A Cristo. Pero él dijo, tan costoso fue todo lo que hice, que por lo que vos haces yo no voy a tirar toda la borda, te perdono. ¿Qué estás sembrando para los que vienen? Otro principio que aprendí investigando, haciendo este mensaje es que muchas veces el tamaño de nuestra cosecha es igual o más al tamaño de lo que sembramos. No haga un poquito de bien, no, no. Haga mucho bien. Siembre mucho, siempre, siempre lo máximo que puede sembrar. En 2 Corintios 9.6, vamos a 2 Corintios 9.6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y no hablo de recursos solamente económicos, hablo de tiempo, hablo de paciencia, hablo de amor, hablo de justicia, de perdón, de trabajo, de consejo, de eso estoy hablando. Claro que hay recursos también ahí, pero ¿qué está sembrando? Vamos a Jonathan y a David, ¿qué sembró Jonathan? Lealtad, fidelidad, amor. ¿Qué cosechó su hijo? Lealtad, lealtad, fidelidad, amor, oportunidad. David nunca le traicionó a Jonathan cuando éste vivía. Y después de muerto cosechó más porque su hijo estaba heredando eso y otra vez él sí traicionó, pero sin embargo, Jonathan, perdón, David, no le traicionó a Mefiboset. O sea, estaba cosechando mucho más todavía porque en vida cosechó lealtad de David y aún de muertos sus hijos cosecharon lealtad, fidelidad y amor de David. No hablo solamente de recursos, miren lo que dice Lucas 6.38. Yo voy a leer la NTV, pero quiero que ustedes lean, porque después voy a leer la Reina Valera 60, que es la que ustedes conocen. Conoce, dice así, en Lucas 6.38, vamos a leer primero la Reina Valera. Lucas 6.38 Dad y se os dará medida buena, apretada, remesida y rebosante. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Escuchen bien, ahora ya lees la nueva traducción viviente. Den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya más lugar, desbordante, derramado sobre su regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. ¿Cómo estás dando tu vida? ¿Cómo estás dando consejos? ¿Cómo estás dando tu tiempo? ¿Cómo estás dando recursos? ¿Cómo lo estás haciendo? Impresionante este versículo. Den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Se usa este versículo mucho para el tema del dinero, pero no solo se trata de recursos, sino que podemos sembrar también tiempo, paciencia, amor, justicia, perdón, trabajo, consejo. Porque muchos dicen, yo no tengo recursos, pero tenés tiempo, tenés palabra. Siempre se puede poner un poco más agua al caldo, comida. ¿Cómo estás haciendo eso? Ahora, las malas semillas, escuchen bien, y los malos sembradores siembran malas cosas en malos lugares. Cuidado. Si sembramos cosas malas, cosecharemos cosas buenas, ¿verdad? No, no cierra mentalmente, ¿verdad? Como hacen los espíritus. Si sembras cosas malas, vas a cosechar cosas malas. Punto. No hay secreto. No se engañen. Es una ley espiritual. Proverbios 22, 8, anoten nomás, dice, los que siembran injusticia, cosecharán desgracia. Sembremos con justicia, sembremos con bondad. Veamos también algunas semillas y sembradores. Escuchen bien. Las palabras, por ejemplo, hermanos, son semillas. Lo que hablan, vida, cosecharán, vida. Importante que cuide lo que decís. ¿Cómo lo decís? Jesús dijo en Mateo 12, 36. Anoten, busquen después en Mateo 12, 36. Dice, y les digo lo siguiente. Escuchen esta. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Repito. Mateo 12, 36. Les digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Ahora entiendo por qué es una eternidad. Porque muchos vamos a necesitar una eternidad para rendir cuenta de las palabras inútiles que dijimos muchas veces. Cuidado lo que decís. Tu boca es una fábrica de semillas que se está tirando y plantando en el corazón y en la mente de muchísimas personas y también en la tuya. hay gente que son una máquina serial de tonterías, hermano. Van a rendir cuenta aquí y en la eternidad. ¿Qué estás sembrando en el corazón de tus hijos? ¿Qué estás sembrando en el corazón de tus amigos? ¿Qué estás sembrando en el corazón de la gente que te rodea? ¿Qué estás sembrando? Vas a rendir cuentas. Cuentas. Cuidado. Ahora, y esto es un principio importante que quiero enseñarles. Vamos a ir terminando. No solo es bueno tener una buena semilla, sino ser un buen sembrador y hacerlo en buena tierra. Buena semilla, buen sembrador, buena tierra o no hay frutos. No solamente es suficiente ser, obtener buena semilla, sino sembrar en buena tierra. Esto es fundamental porque aunque tengamos buenas semillas y no sembramos en buena tierra, tampoco traerá una buena cosecha. Y vayamos a esta conocidísima parábola que está en Mateo 13. Mateo 13, del 1 al 9. Vamos a leer. Vamos todos ahí, por favor. Dice así, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y le habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Los entendidos dirán que esto se refiere a la palabra de Dios que es una semilla y la tierra se refiere a los corazones de quienes la escuchan. Eso es cierto. Pero también el principio se aplica en todas las demás áreas de tu vida. No solamente en escuchar la palabra de Dios que es la mejor semilla y en tu corazón preparado para recibir la palabra de Dios que esté humilde para poder recibirla. también se aplica en toda la área de tu vida. Buena semilla en mala tierra no da frutos. Buena semilla en buena tierra da frutos y mucho. Miren el versículo 8 otra vez. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio frutos cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. No hay secreto hermano y hasta es lógico si sois de sembrar buenas semillas y no da frutos quiero que analices dónde estás haciendo esa siembra. No pierdas tu tiempo sembrando en persona en cosas que no son buena tierra ni quieren serlo. Ay, pastor, yo todos los días siembro cosas buenas en las personas. Espera, espera, espera. ¿En quién? Porque eso también me va a decir si da fruto o no. ¿Dónde estás sembrando? Hay gente que no quiere ser ayudada. Pastor, ¿cómo podemos ayudar a fulanito? Imposible ayudarle. Una máquina serial de meter la pata es un desperdicio de tiempo a ayudarle. Orá por él pero dale algo no. Aparte Dios te va a pedir cuenta lo que vos haces con lo que él te dio. ¿Y qué me dio Dios? Todo. Salud, tiempo, recursos, todo, todo Dios te dio. ¿Qué estás haciendo con esas semillas? Hasta un buen consejo que una semilla en una mente o un corazón equivocado no vale nada. Yo trato de pasar tiempo con gente que aporta a mi vida algo o que yo pueda aportar en ellos algo. Hasta para irme a la cancha que me doy una vez al año trato de irme con alguien que vale la pena porque entre esas trivialidades del fútbol muchas veces ¡boom! Puede salir una conversación que revolucione mi manera de pensar o yo pueda aconsejarle algo. En todo caso me voy a estar con mis hijos porque estoy sembrando en ellos tiempo. Voy a comer un asado y quiero que sea con alguien que vale la pena aunque nos riamos de tonterías de repente sale algo que cambia muchas cosas de pensar. ¡Ay! Tengo una hora de tiempo amiga ¿de quién vamos a hablar? ¡No! ¡Está sembrando mal! ¡No, pero vamos para chupar dos horas de... ¡Mal! El tiempo es el capital más importante que tenemos que no se acumula ni se recupera. Todos los días 24 horas te dan y a las 12 de la noche se cierra y empieza de cero no se acumuló lo que hoy no usaste con mañana. ¿Qué estás haciendo? Yo hasta consejería no quiero tener muchas veces con gente que veo que no hay no hay nada que le entre. Yo le digo a la gente este es mi problema pastor, perfecto, dale pa, 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 ya está. Bueno, yo te voy a recomendar algo ¿Haceme qué? No vemos otros 15 días ya está. Viene, pastor, no, y si por qué no tuve tiempo ya está nuestra última conversación está. Te escucho. Algunos saben que es cierto pastor, no vayan a ser así no, tengo que sembrar buena semilla buena tierra bonoso buena tierra no haces caso vos querés que alguien te escuche y si querés eso no hay problema pero si querés mi consejo hacelo o si no no vale la pena porque sabe que acá mucha gente se queja más que en seguro es que ay los pastores en 3-4 meses no me atienden luego porque le estamos atendiendo a la gente que hace 3-4 meses sea lo mismo que vos me explico ¿verdad? Entonces como le estamos atendiendo a la gente nos damos abasto entonces si yo hablo contigo mil veces y siempre son en serio es buena tierra y va a agarrar la semilla y va a cambiar su vida pero me hace perder el tiempo no tengo tiempo cuando pasan los años nos damos cuenta de que el tiempo vale la pena vivirlo cada instante ¿cómo estás viviendo tu tiempo? ¿estás invirtiendo o estás gastando? hay veces me voy a ir junto a fulanito vas a gastar tu tiempo venme con fulanito voy a invertir pero vamos en la cancha y no me acuerdo vas a invertir porque es una persona vale la pena vas a estar cultivando por lo menos amistad hay gente que tiene problemas estamos para ayudarlo y esa gente sale adelante ¿por qué? porque le enseñamos algo y esa gente aplica quiere ser ayudada quiere cambiar las decisiones malas todas las tomamos el tema es ¿qué haces con los consejos las semillas que la gente te da? ¿con quién pasas tiempo? ¿con quién pasas o gastas y con quién invertís tiempo? ¿quién es tu primer anillo? aunque hablen de tonterías ¿estás invirtiendo? ¿realmente estás agarrando y sembrando buena semilla buena tierra? ¿o estás perdiendo tu tiempo y haciéndole perder el tiempo a otro y yo tiempo no tengo muchas veces hermano y si me sobra tiempo no me sobra porque lo invierto en mis hijos por ejemplo y estoy rompiendo muchas veces principios que yo no quiero romper y aún me aculpan ya no lo voy a hacer le quito a la gente que amo tiempo para mañeros o mañenas y me cuesta decirle que no porque les amo y yo sé que me aman también pero ¿cuál es el punto? ¿vos dónde estás invirtiendo tu tiempo? toda la gente que presentó ya su bebé mírenle que bien porque dentro de 15 años va así va a pasar el tiempo ¿dónde estaba? hablando de tontería haciendo tontería pensando en tontería sembrando mal lo que no voy a recuperar lo que no se acumula y no hay dinero que compre lo que Dios determinó lo va a cumplir podés tener todos los recursos del mundo si Dios determinó que a los 80 te va te va hermano ¿qué estás haciendo con esa semilla? tus recursos decirle yo no tengo recursos ilimitados económicos entonces yo lo que doy dejo de tener y mañana puede venir alguien que en serio necesita pero ya no tengo porque di a la persona equivocada muchos dicen no yo le ayudo porque él es pobre el otro no necesita porque le va bien veo que le va bien seguramente por eso le necesita ayudarle mal que le va bien porque está haciendo bien pero parece que le premiamos como al Aragán seguramente por eso muchas veces no se ven los frutos de la semilla que sembran porque seguí insistiendo con el que no quiere salir adelante en vez de ayudarle un poquito mal que lo está haciendo bien para que salga mejor todavía y él sea o ella sea un canal de bendición para otros confundimos pensamos que porque a alguien le va bien no necesita por eso dale buena tierra y al que no está bien pero quiere salir adelante también ayudarle pero está el otro que es cíclico dentro de 20 años le va a saber igualito y vos ves que lo único que se le hizo fue ayudar pero en vez de ayudarle fue perjudicio y cuando le ayudaste mil veces y dijiste después esta prica voy a dejar ayudar a fulanito a fulanita que realmente siempre están los mismos no quiere salir adelante te va a odiar se va a olvidar de todas las mil veces que le ayudaste por esa única que por su bien no le ayudaste que no le crees yo tengo para coleccionar no mi hermano y nos bancamos que vamos a hacer y nos ganamos a su venta del odio pero sabe que Dios sabe Dios sabe ustedes saben quienes son esas personas piden a que Dios le guíe porque no es tuyo el recurso todo Dios te puede dar a vos todo lo que tenés pero no es tuyo es de Dios vos tenés que administrar bien lo que Él te da es como que yo tenga por ahí un auto que no uso y viene un amigo y me dice pensame en tu auto necesito y vos nunca usaste auto te presto cuatro meses después yo no le molesto él usa como si fuera suyo vengo y le digo necesito el auto me dé un día pero necesito hacer gestión y vengo y encuentro el auto reventado sucio él usó como suyo todo el mundo pensó que le regalé inclusive porque bueno usaba como suyo pero nunca fue suyo el auto me explico siempre fue mío él tenía que haber usado como quería pero cuidado ¿por qué? porque era mío tu vida no es tuya tus recursos no son tuyos tu salud no es tuya menos tu tiempo todo es de Dios y en su gracia te regala para que lo disfrutes y administres como lo estás haciendo ¿cómo estás administrando la semilla que él te da? Dios te va a pedir cuenta no solamente toda palabra inútil sino lo que hiciste con lo que él te dio cuando vos te enfrentas al cielo Dios no te va a preguntar por la iglesia ni va a preguntar cuánto cotizó de la bolsa de valores no le importa hombre o lo entre paréntesis él lo primero que te va a preguntar es ¿cómo estuviste conmigo? segundo ¿cómo estuviste con los tuyos? Dios me va a pedir a mí misma cuenta por mi esposa y mi hijo que por ustedes después ¿cómo estuviste con tu iglesia? con esa comunidad de fe y después mientras él prepara el asado para darte la bienvenida en el cielo te va a preguntar después ¿y la bolsa de valores? que le importa hombre o ¿qué estás haciendo con las tres cosas más importantes que Dios te dio? tu relación con él tu relación con la gente que amás y tu relación con tu hermano en la fe y tu iglesia semillas inviertan su tiempo no gasten invertir el tiempo no quiere decir que estemos todos de corbata así con tus balas no invertir quiere pasar tiempo con la gente que amás que te ama y a verle a tu hijo jugar fútbol comer un asado rico reírse del mundo llorar cultivar amistad la vida no es como un mensaje es todo trágico hay momentos difíciles pero hay también buenos momentos disfrutar con la gente que vale la pena cultivar amistad y relación con ellos la falta de semilla segunda corintio 9 10 dice y él miren segunda corintio vamos a segunda corintio y con esto terminamos ya y él que da semilla al que no tengo semilla pastor porque no sembras y si no tengo semilla porque no sembras pero si no tengo semilla porque no sembras y pan al que come proveerá y multiplicará nuestra cementera y aumentará los frutos de nuestra justicia repito segunda corintio 9 10 y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia Dios da semilla al que siembra y además lo prospera empezá con lo que tenés se recuerdan de Moisés éxodo 4 3 señor no tengo nada que tener en tus manos una vara bueno con eso vamos a empezar tirarla al piso y se convirtió en culebra empezá con lo que tenés tiempo consejo recursos que algo tenemos para darle a un prójimo necesitado más si son de la familia de la fe dice el apóstol porque ahí Dios va a darte semilla como dije hace rato ese se siembra porque tiene plata porque tiene semilla no será que tiene plata porque siembra cada rato el famoso dicho el pájaro canta porque es feliz o es feliz porque canta entendieron verdad hay unos cuantos humos que veo por acá el pájaro canta porque es feliz o es feliz porque canta tenemos porque damos o damos porque tenemos o porque damos tenemos Dios hace semilla que siembra siembre buenas semillas pero siembrelo en buena tierra dos cosas buena semilla en buena tierra mala semilla en buena tierra no da buenos frutos buena semilla en mala tierra no da buenos frutos buena semilla en buena tierra da buenos frutos sea usted también una buena tierra donde Dios y los demás puedan sembrar buenas semillas no solo busques buena tierra se vos una buena tierra donde la gente quiera sembrar tiempo recursos ideas oportunidades confianza lealtad sea usted yo te aseguro que me fui vos si yo comiendo en la mesa de David pero no era su consejero ni su confianza sea usted buena tierra siembre aquello que quiera cosechar en el futuro hoy ahora y sabe lo que siembra no tendrá miedo a lo que cosechará el que sabe lo que siembra hoy no tiene miedo a lo que cosechará mañana yo sé lo que estoy sembrando hoy no tengo miedo a lo que mañana voy a cosechar y si vienen cosas malas a pesar de sembrar cosas buenas son pruebas que Dios me va a dar para que yo salga fortalecido de ellas amén hermano vamos a ponernos de pie y vamos yo quiero que le pida a Dios eso le diga Señor ayúdame a ser buena tierra y a ser sabio en sembrar en buena tierra también en el nombre de Jesús cerra ahí tus ojos si están en matrimonio Señor ayúdanos a sembrar humildad sinceridad confianza entre nosotros y a no traicionarla ayúdame a sembrar en mis hijos si están con tus hijos oren por ellos Señor es así que son tierras Padre Santo todo lo que tiremos encima de ellos queda Señor ayúdanos a por favor desarrollar en ellos lo mejor que podamos sembrando lo mejor que podamos orale ahí un dato a Dios ayúdame a ser sabio si mientras adoramos un minuto y después voy a orar para despedir pedirle a Dios Señor ayúdame ayúdame proclamar tu grandeza jesucristo es rey jesucristo es rey jesucristo es rey sus pies jesucristo es rey jesucristo es rey hoy tienen vida tienen salud si está un poco enfermo pero con vida tiene vida todavía así que aprovecha y disfruten con la gente que ama y si vas a pasar la tarde con alguien que sea con alguien productivo aunque haga trivialidades porque podemos también ver un partido que se yo bueno para un jugador de fútbol que vive eso no es trivialidad para nosotros que vemos si posiblemente pero háganlo con gente que vale la pena por lo menos cultivar una buena amistad amén vamos a orar Señor en el nombre de Jesús gracias Señor te pido en el nombre de Jesús que tú le guardes a cada uno de los que estamos hoy presentes aquí Señor bendigo a tu pueblo Señor que sean sabios que sean buenos sembradores porque la buena semilla tú ya le diste que siembren en buena tierra que ellos sean tierras dignas de ser sembradas buenas semillas Padre Santo en el nombre de Jesús ayúdanos a preparar nuestros corazones siempre para recibir de ti lo que tú nos quieres dar Señor y ayúdanos a dar la mejor semilla de todas tu palabra a tiempo destiempo en todo lugar Señor sin miedo sin vergüenza Señor porque tu palabra es vida eterna para salvación Señor gracias Señor en el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo que tengan una semana de bendición una semana de mucha cosecha y también de buena siembra Padre Santo en el nombre de Jesús amén y amén vayan en paz hermanos que Dios le bendiga feliz domingo Jesucristo es ven Jesús que Dios le bendiga que Dios le bendiga y amén que Dios le bendiga